¡Un gran conocimiento! ¡El sermón del caripeo! ¡Un finete extremo adicto al peligro! ¡Una hunda de alto impacto! ¡La gente caripeñera de corazón! ¡Le palpite el motorcito de Carmen! ¡Sabrina Bárbara! ¡Se viene el Ferrari! ¡El Ferrari! ¡Se está en el grupo! ¡Vaya! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡El Ferrari, el insurance en Miguel! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!